Xochimilco es uno de los lugares más misteriosos y mágicos que esconde la Ciudad de México. Sus callejones y canales están llenos de historia y, sobre todo, de una atmósfera mística que te atrapa en cuanto pones un pie en ese ahora barrio mágico del sur de la ciudad. Una de las leyendas más conocidas es la de la Isla de las Muñecas. Archivos secretos de El Heraldo de México Se cree que todo comenzó hace más o menos 70 años, cuando don Julián Santa Barrera, un hombre nómada, decidió establecerse en una de las islas a la orilla de los canales de Cuemanco, Xochimilco. Ahí llevaba la vida tranquila de un agricultor. Pero Santa Barrera no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. En el barrio había una pequeña niña a quien un día él le obsequió una muñeca. Ella acostumbraba bañarla a orilla del lago, jugar un rato y después volver a casa. Pero un día, la pequeña desapareció. Y después de un tiempo, fue el propio don Julián quien descubrió el cuerpo de la menor flotando cerca de su isla. En un brazo tenía la muñeca. Se dice que dicho acontecimiento volvió loco a don Julián, quien decidió conservar la muñeca de la menor, misma que colgó en la entrada de su choza de madera después de lamentarse por no haberla podido salvar. Sin embargo, un día después, el juguete amaneció flotando en el agua. Y ante esto, don Julián la recuperó y volvió a colgar ahora en un árbol. El resultado fue el mismo. Pero él no se dio por vencido y compró diversas muñecas los días siguientes. Su isla se empezó a llenar de muñecas. Algunas completas, otras desmembradas, sin cabello, sin ojos, rotas o desgastadas por el sol o la humedad. Pero para él, eran como tótems, con las que esperaba ahuyentar a los malos espíritus. Y uno en particular, el de la Chocani, que en náhuatl significa mujer que llora, y a quien él culpaba de la muerte de la niña. De acuerdo con la leyenda de la Chocani, fue una mujer de origen indígena que se casó con un español. Tuvo dos hijos y después fue rechazada tanto por su pueblo como desconocida por su propio esposo. Por lo que el despecho la orilló a ahogar a sus hijos en el río cercano a su domicilio. Pero al ver los cadáveres, se arrepintió profundamente y tomó la decisión de acabar con su vida. Desde entonces, su alma vaga en pena y, a veces, el dolor de ver a niños o niñas jugando felices cerca del agua la orilla a ahogarlos. Otros dicen que también ahoga a varones para desquitar la ira sobre su esposo, quien la cambió por una mujer española. Semanas después de la muerte de la pequeña, las cosechas de la chinampa de don Julián empezaron a mermarse, las plantas a perder su color, y él se lo adjudicaba a la furia del espíritu de la niña, quien estaría molesta por haberla despojado de su muñeca. En sus delirios, don Julián empezó a colgar muñecas en la entrada y los alrededores de su casa, ya que creía que lo iban a proteger de los malos espíritus que rondaban los canales y, concretamente, las islas cercanas al embarcadero de Cuemanco, Xochimilco, donde también se decía habitaba un ente en el agua, parecido a alguna sirena. Con el tiempo, las muñecas comenzaron a lucir desgastadas, viejas, feas y tan macabras, que los rumores decían que se robaban el alma de los niños o de los habitantes que iban al lugar. Incluso hay quienes afirman haberlas visto parpadear, mover la cabeza o no quitarles la mirada de encima cuando pasan por esa parada turística del paseo en Trajinera en las aguas de Xochimilco. En el año 2001, don Julián Santana murió y fue encontrado en el mismo lugar donde se ahogó la niña, boca abajo y atorado en unos lirios. Se dice que su espíritu sigue protegiendo el que un día fue la vivienda. Al día de hoy, se estima que la isla cuenta con unas 2.500 muñecas, algunas destruidas, otras con ropa, sin ella, desmembradas, despeinadas, sucias y hasta sin pelo. Nadie tiene muchas pruebas, pero hay misterios que salen a la superficie una vez al año para después volverse a perder entre el agua y las plantas que caracterizan a los ancestrales canales de Xochimilco.